Para bailar la berlina se necesita salero Unas buenas pantorrillas y un trajésito bolero Para bailar la berlina se necesita salero Unas buenas pantorrillas y un trajésito bolero De la peña sale el agua, de los páramos el viento Del corazón de una ingrata el mal agradecimiento De la peña sale el agua, de los páramos el viento Del corazón de una ingrata el mal agradecimiento Si tu amante te dejó, por eso no tengas pena Que si un plato se te rompe, otro queda en la alacena Si tu amante te dejó, por eso no tengas pena Que si un plato se te rompe, otro queda en la alacena Compadre, ¿por qué no bailas? Porque no tengo pareja Baila usted con la muchacha Que yo bailo con la vieja Compadre, ¿por qué no bailas? Porque no tengo pareja Baila usted con la muchacha Que yo bailo con la vieja Cuando bailo la berlina Se me sacan los colores Y mis piernas bailan solas Al son de los tocadores Cuando bailo la berlina Se me sacan los colores Y mis piernas bailan solas Al son de los tocadores Y mis piernas bailan solas